...más difíciles que puedo tener por acá. ¿En qué localidad de la Argentina se encuentran los cables submarinos... ...que dotan de conexión a Internet a todo el país? Opción A, Las Toninas. Opción B, La Plata. Opción C, Puerto Madryn. Opción D, Mar Chiquita. O sea... ...¿dónde se encuentran los cables submarinos? O sea, hoy en Argentina tenemos Internet... ...gracias a unos cables que son de unos 4 centímetros más o menos... ...de fibra óptica, que vienen de un montón de partes del mundo... ...a un lugar puntual de Argentina... ...y eso después se va repartiendo por todo el país, ¿no? Así es que tenemos Internet. Entonces, ¿eligieron? Lo tienen. Den vuelta, por favor. A ver, a ver. Bueno. Distinto, distinto entonces. ¿Hay alguna correcta entre estas dos, Gino Tubaro? Sí. Ok. La posibilidad de Victoria... ...de empatar a Cecilia o de Cecilia... ...afirmar... ...y por una diferencia de dos... ...sería llevarse el segundo millón de pesos. Se muerde el labio. Victoria, Cecilia... ...dura también todos. Estamos así. Con el aire que se corta porque se define el premio mayor... ...todas las noches en la pantalla del 13. Un millón de pesos sale sí o sí. Victoria y Cecilia... ...la pregunta que hizo Gino Tubaro... ...y la definición. ...dijo Victoria... ...Puerto Madryn... ...dijo Cecilia... ...Las Toninas. ¿La respuesta correcta es? La respuesta correcta es la A. Las Toninas. ¡Felicitaciones! ¡Las Toninas, Cecilia! ¡Vamos! ¡Dos millones! ¡Muy bien! ¡Cecilia! ¡Dos millones de pesos! ¡Felicitaciones! ¡Noche de martes, noche de miércoles! ¡Qué bárbaro, Cecilia! ¡Vamos todavía, eh! ¡Sí! ¡Qué... ¡Aplauden todos ahí! ¡Ala! ¡Alienta Jorge, Paputo, Cristian! ¡Cómo puedo creer! ¡Dos millones! ¡No lo puedo creer, en serio! ¡Dos millones de pesos! ¡La profesora de inglés! ¡Hoy que vimos además a la familia! ¡A su gente compartirlo! Estoy feliz, digo algo que no pude hacer ayer, pero que me gustaría hacer hoy. Agradecerle a toda tu producción, tenés un equipo de gente hermoso trabajando con vos, así que les quería darles. ¡Muchas gracias a ustedes, Ana! ¡Muchas gracias allá también! ¡Muchísimas gracias a ustedes que participan! ¡Felicitaciones, Victoria! ¡Para participar, te anotás en el 13TV.com! ¡Cecilia! ¡Dos millones! ¡Gracias! ¡José Meolanz! ¡Un honor! ¡Muchísimas gracias! ¡Un lujo! ¡Chino Tubaro! ¡Nicol! ¡Martín! ¡Carmen Barbieri! Igual te tengo que hacer una pregunta, porque acá, fíjate que tenés el cheque, los dos millones. O sea, tenés la posibilidad de volver mañana. ¿Qué haces? ¿Venís o no? A ver. ¡Vuelo! ¡Vuelve! ¡Muy bien! ¡Ahí está entonces! ¡Vamos todavía! ¡Mañana Cecilia! Y otros siete participantes buscan un millón. ¡Ella el tercero! ¡Se quedan con Marcelo Tirelli! ¡Se quedan en la pantalla del 13 con John Mann! ¡Se quedan con Marcelo Tirelli!